En todos los gobiernos pasa. Esa no puede ser la excusa. Y ahora el abogado, el patrullero de la Dijín, que ordenó las interceptaciones de la niñera de Laura Sarabia, dice que todo es un entrampamiento de la Fiscalía para afectar al gobierno. La Fiscalía ya se había dado las manos, había dicho que habían engañado al fiscal y que lo habían utilizado para chuzar. El caso es que hubo una chuzada ilegal. Mientras se define todo esto, hubo una, y ya sabemos que no es solamente una, al menos dos chuzadas ilegales. El caso es que sí, el gobierno está en un entredicho impresionante. La crisis institucional por la que está pasando Colombia es, ¿saben qué es lo peor? Que es un déjà vu, porque vivimos crisis institucionales todo el tiempo. Crisis institucional durante el gobierno Duque, crisis institucional durante el gobierno Santos, ¿se acuerdan de Odebrecht? Crisis institucional durante el gobierno Uribe, los falsos positivos, las chuzadas, crisis institucional, crisis institucional, crisis institucional. Colombia agota, Colombia cansa, es absolutamente extenuante estar al día con la realidad nacional y lo estamos viviendo. Pero el problema, y aquí ese es el problema, es que este iba a ser el gobierno del cambio. Y hasta el momento lo que estamos viendo son prácticas que hemos visto en todos los gobiernos. Y la excusa no puede ser, no, pero es que en el gobierno Duque también pasó, no, es que en el gobierno Santos también pasó, no, es que en el gobierno Uribe, en el gobierno Pastrana, en el gobierno Gaviria. ¿Quieren extenderlo? Hasta el gobierno Julio César Turbay, ¿quieren extenderlo? Hasta el gobierno General Reyes. En todos los gobiernos pasa, esa no puede ser la excusa. Si vamos a hacer un gobierno de cambio, si vamos a tener un gobierno de cambio, pues que se comporte diferente. Ese es el gran problema y comportarse diferente no es señalar a la prensa, comportarse diferente no es gobernar desde Twitter. Comportarse diferente es hacer las cosas de forma diferente, que la gente se sienta tranquila, que la gente sienta que hay futuro, que la gente sienta que las cosas van a mejor. Y lo cierto es que en estos momentos el desencanto es absoluto y mientras unos señalan a otros y el entrampamiento y la pobre niñera y etcétera, 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 todos estamos absolutamente abrumados. La desazón es absoluta. Señalamientos, señalamientos, señalamientos y cambio, nada.